¿Qué es el gran misterio? Idea central, repetición. ¿Cuál es el misterio? ¿Cuál es la revelación de Dios que se nos da a conocer? Hermanos, sometanse los unos a los otros en atención a Cristo. Las mujeres deben respetar a los maridos como el Señor, porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, de la misma manera las mujeres deben respetar en todo a sus maridos. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y así sucesivamente entonces Pablo nos está hablando de que este es el gran misterio. Dos grandes palabritas. Primero el amor, porque solamente nosotros por amor podemos someternos. Pero hay que entender bien también, queridos hermanos, lo que significa someterse. No, eso no es someterse entonces por lo menos desde el evangelio. Aquí significa principalmente el someterse desde el amor. Porque si yo me caso con una persona, ciertamente me estoy sometiendo, pero me estoy sometiendo por amor. ¿Y qué significa eso? Lo que dice aquí, maridos, amen a su esposa, respeten a sus hijos, respeten a su familia. Aní la pezó otra ni, aní la pez es camba, eh, eh, la huiró reí. ¿Y por qué? Porque entonces no nos estamos respetando. Entonces someterse significa esa elección, ¿verdad?, que nosotros hacemos por alguien. Y así mismo también a las esposas, dice, sometanse, dice a sus esposos. ¿Pero qué significa ese someterse? Y justamente cuando nosotros hacemos una elección, queridos hermanos, queridos amigos, nosotros procuramos cumplir, procuramos ponernos en ese camino. Hemos renunciado a tantas posibilidades, pero para aferrarnos a lo esencial de aquello que nosotros hemos buscado y hemos encontrado como opción de nuestra vida, de nuestro camino, de nuestro proyecto entonces de vida. Queridos hermanos, pidamos esta gracia. Seamos por una parte entonces agradecidos con Dios que nos ha dado tanto, ¿verdad?, de nuestra vida. Y desde ahí, en ese amor profundo que nos da y que nos entrega para realizarnos en nuestra propia vida de fe, también nosotros seamos capaces de someternos a través del amor. Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.